En todas las actitudes que han mencionado hay una que es muy interesante, es el momento en que adoran a la Virgen. Uno se debe arrodillar y debe acercarse a la Virgen arrodillado, debe rezar y debe retroceder sin darle la espalda a la Virgen arrodillado también. A mí me parece un acto conmovedor de religiosidad. Luego hay un detalle muy interesante, durante las mañanas la gente se acerca con una monedita, pues a 10 céntimos, y un pedacito de, un poquito de pelo de su ganado. Se acerca al cabezario y le entrega las dos cosas. El cabezario recibe las dos cosas, deja la moneda en una alcancía y la pelambre la deja a los pies de la Virgen. Y ahí se van acumulando todos los pedacitos de ganado que tienen los incahuacinos. Tácitamente es la protectora, en realidad, de la riqueza de Incahuasi. Ella ha dejado su hornacina y quien la ocupa ahora es Santa Ana, su madre. Miro a cada personaje y logro abstraerme un rato para regresar a la división de apellidos, a los de primera y a los de segunda. Según el mismo texto, que ya he hecho referencia, del antropólogo estadounidense, el altar de la Virgen de las Mercedes está ubicado bajo el techo del lado sur, o parte baja de la iglesia. Quiere decir que la veneración estuvo circunscrita originariamente a las familias de segunda, pues los de primera rendían culto a San Pablo, el patrón del pueblo, instaurado posiblemente por el obispo Martínez Compañón. Aunque esta festividad es más antigua, no es tan concurrida como la de la Virgen de las Mercedes. Esta iglesia es, desde el punto de vista de la arquitectura religiosa peruana, es casi única en el Perú, por su techo de paja, que es renovado cada década, y por las columnas helicoidales que tiene exteriores a la iglesia. Me han contado que los incahuacinos de primera tienen la obligación de renovar el techo del lado norte de la iglesia. Los incahuacinos de segunda deberían encargarse de la renovación del lado sur del templo. Sin embargo, a pesar de que el actual techo está colapsando, aún no se organizan para hacer el cambio respectivo. Se supone que la aparición de otras religiones en la zona ha frenado a algunos comuneros. La iglesia también, su estructura, digamos, cada pilar, cada columna y cada sector del techo, constituyen un reflejo de cada cacerío de encahuacina, y los pilares de cada familia de encahuacina. Entonces la iglesia, por sí misma, refleja la sociedad de encahuacina, la gran, digamos, comunidad encahuacina, está estructurada en la iglesia, está representada en cada parte de la iglesia, en cada imagen, en cada altar, en cada columna y en cada parte del techo. La fiesta de la Virgen de las Mercedes trae bastante comercio. Avanzar por esta calle principal significa toparse con vendedores y compradores. Pañuelos de mil y un diseños, gran acogida entre las mujeres, sombreros de paja, comida, juguetes, ropa usada, fruta abundante. La traen de la selva y aseguran los comerciantes que su oferta de 10 por un sol siempre funciona. He vuelto al segundo día del festival Incahuacitaki. Virgencita, las Mercedes, encahuacipa, patronita. Virgencita, las Mercedes, encahuacipa, patronita. Cada 24 de septiembre, viajita y guita, salame y niñaba. Cada 24 de septiembre, viajita y guita, salame y niñaba. Incahuacitaki, introducido a lo español, quiere decir casa del gobernante que canta. Este festival folclórico tiene 35 años de realizarse. Se hizo por primera vez en 1976, cuando luego de reunirse autoridades y docentes, pues decidieron organizar un evento costumbrista que rescatara las tradiciones de la zona. Eso fue el 20 de octubre. En 1982 se crean las bases del concurso y se definen en 1983 los días a realizarse este evento. Todos venimos a Incahuacitaki, todos venimos a Incahuacitaki, a celebrar la fiesta del taquín, a celebrar la fiesta del taquín. Bailaremos, cantaremos, bailaremos, cantaremos, adorando a la Virgen, a la Virgen de las Máceres. De Sin Chihuahua también venimos, de Sin Chihuahua también venimos, adoremos nuestra cultura, nuestras costumbres, tradiciones, de nuestro pueblo, Incahuacitaki. El día 22 de septiembre dedicado a los centros educativos y el día 23 de septiembre dedicado a las comunidades. Han pasado varias personas en la organización, varias instituciones. Ahora lo tiene a su cargo la Municipalidad Distrital. Pero quizá ese espíritu, pues que se ha transformado incluso, sigue teniendo una energía especial. Es interesante ver a las mujeres atreverse a salir al escenario y cantar. Las canciones están dedicadas a la Virgen de las Mercedes. Ana María, ¿cómo te sientes de estar aquí ya en el taquín, aquí en Incahuacitaki? En este taquín, cuando venimos nos encontramos felices, contentas, porque es una fiesta religiosa. Nuestra señora Virgen de las Mercedes, que es patrona de este distrito de Incahuacitaki, es nuestro distrito andino. Pero vienen también a cantar y a bailar. ¿Ustedes se han visto cantar? Sí, venimos a cantar, a bailar, a hacer muchas costumbres para no perderlo, porque esas costumbres son bien bonitas de nuestros abuelos que vienen desde mucho antes. Venimos a demostrar aquí en el taquín para nunca olvidarnos, porque es prácticamente lo que nosotros, lo hemos vivido nuestros padres y nosotros también queremos vivirlo, porque es una diversión sana. Y nos encontramos felices haciendo eso. Es interesante ver a varones y mujeres que en un espacio, ante un público, pues, reviven sus tradiciones, sus bailes, sus danzas. Creo que es una buena oportunidad para integrarse, para reivindicar lo que son los incahuacinos y ojalá, pues, el evento pueda continuar y quizá hacerse muchísimo mejor. María, hay un poquito del guaynito que cantaron. A ver, canta un poquito. No, 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 no. El Espíritu Santo Me contaban un poco que, por ejemplo, cuando hacen el techado de una casa, se realiza la casua. Sí, cuando se realiza la casua, se realiza la casua. ¿Y cómo te sientes de participar aquí en el taquín? Porque un comunero participante, por eso no participan en... ¿Pero te gusta? Sí, me gusta. Y tú has cantado, pues, este Vilma, ¿no es cierto? Sí. ¿Cuál es el guaynito que has cantado? ¿Nos podrías cantar un poquito? Ya. A ver, una, dos, tres. ¡Viva, viva, virgencita! ¡Viva, viva, viva, hinkawa! ¡Viva, viva, 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 viva! Y te da bien bonito. Sí, a nosotros verdaderamente con nuestra verdadera cultura nos gusta participar. Julián, y cántame un poquito de un guay, de algo que te acuerdes. Río la leche, río caudaloso, toco y recorres todo Incahuasi. Con tus corrientes llevas me recuerdo, alegremente como yo te canto. Orgullo tengo de haber nacido en este pueblo, pueblo de Incahuasi. Por eso canto, por eso yo bailo, Incahuasi, vívame, Perú.